Y así se goza la cumbia poblana, báilale, báilale, báilale. Tócale, 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 tócale. Vamos, lobos, vamos a bailar, típiate la plauta mágica. Vamos, lobos, vamos a bailar, típiate la plauta mágica. Ahora tú le pones el pasito, como tú quieras, brincando jaladito. Ahora tú le pones el pasito, como tú quieras, brincando jaladito. ¡Que suenen los tambores! Y otra vez Y otra vez Vamos, lobos, vamos a bailar, típiate la plauta mágica. Vamos, lobos, vamos a bailar, típiate la plauta mágica. Ahora tú le pones el pasito, como tú quieras, brincando jaladito. Ahora tú le pones el pasito, como tú quieras, brincando jaladito. Vamos, lobos, vamos a bailar, típiate la plauta mágica.